les voy a contar un poco como hicimos la grabación de las baterías obviamente partimos con un briefing de lo que habíamos hablado que si bien tienen un sonido análogo pero muy contundente pero a la vez muy muy electrónico entonces lo que primero terminé haciendo es que mate mucho la resonancia de toda la batería completa y le puse aros y todo para que suene muy muy electrónico a la hora de grabar todos los tomes que en vez de sonar suena bastante digamos muerto comparado como suena naturalmente la batería después el regulante que escogí terminé trabajando con un Radio King de Mapple que suena muy vintage pero a la vez también lo mate muchísimo también o sea da un sonido súper dulce y muy muy seco los hi-hats son secos también a propósito todos los platillos son como bastante viejos tipo así de Constantinople y este es como uno de efectos que suena muy bien interesante como un Swash bien bien interesante no entonces la idea básicamente que hicimos con toda la grabación es tratar de capturar la cuestión análoga con micrófonos muy viejos de los 50 60 como son estos CMB 563 con la cápsula M7 microfonía muy muy cercana para sacar toda esa parte electrónica y muy seca y muy directa así que te rompe la cabeza un poco básicamente le estoy mandando muchas opciones a la hora de mezcla sin embargo creo que está sonando increíble para lo que son los temas obviamente por ser bastante electrónico y moderno y un sonido nuevo y no tener que hacer que suene claramente a rock pero bueno espero que les guste la verdad que ha sido excelente súper divertido grabar estos temas para ustedes y bueno que les vaya de la puta madre la mezcla y pásenme una copia que quiero escuchar cuando estén listas gracias por ver el canal Gracias por ver el video.